Música Esta área es el centro neurálgico de las operaciones de la empresa municipal de transportes del servicio de autobuses. La misión es la del control, la gestión y la toma de decisiones de la operación que cada conductor y cada autobús está tomando de manera continua. En el centro de control contábamos con información que había que trabajar mucho en buscar las respuestas. Y esto nos permitía que no pudiéramos adelantarnos a los problemas que hay en la calle y que afectaron a los usuarios y buscábamos una información que fuera más intuitiva y más rápida de obtener. Cambiamos a CEUS para tener una visión global y ya no tener que estar haciendo las preguntas necesarias, sino ya que el mismo software nos diera las respuestas. En el momento de la toma de decisiones hemos ahorrado un montón de tiempo. Desde que sucede cualquier incidencia hasta que es advertido por los inspectores, pues el tiempo es mínimo porque la misma pantalla te resalta los problemas y el camino hacia donde hay que tomar para corregir la situación. Música Esto es uno de los pasos más que está tomando la empresa y que sirven para democratizar la información. Música La cercanía que ha tenido el equipo y el entendimiento de nuestras necesidades por parte del equipo de CEUS. Y por otra parte también la cercanía y la rapidez en la implantación. Una parte determinante en la implantación de cualquier proyecto es el acompañamiento que debe de realizar la empresa que va a implantar el servicio y en este caso CEUS, pues nos ha servido para conseguir con éxito el proyecto. Música Música